Le va a entrar Lionel Messi, atención que puede estar el primero de la Argentina en el Mundial. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Dos minutos de primer tiempo viene el centro... ¡Gol! 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 ¡Argentino en contra! ¡Gol! ¡Argentino podía estar el primero! Dos minutos de este primer tiempo colació en su propio arco y la Argentina en el despertar del Mundial dice que está ganando 1 a 0 en Brasil. En contra, ¿qué se lo hicieron? ¡Argentina tiene 1! ¡Bosña! ¡Bosña! ¡Y Bosña no tiene nada! ¡Bosña! Y quién iba a decirlo, ¿no? Marco Rojo, protagonista del tiro libre que ejecutó el Kunabuelo. Marco Rojo estaría para meter el cabezazo. La pelota se desvía en Colasinac. El lateral izquierdo de Bosnia se mete en su propio arco. Dos minutos nada más de ventaja. Gana Argentina y cambia todo porque Bosnia salía a defenderse y ahora está ubicado ahí de búsqueda del empate. Di María que viene tocando para Mascherano. Se abre Marco Rojo. No viene para él. Se la dan a Gago. Gago que toca para Higuaín. Este para Messi. Se abrió Zabaleta también. Ahí la tiene Messi. La juega para Higuaín. Este para Messi. Me gusta, me gusta. Agarre Messi. ¡Le pegó para el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Lionel de Messi. A los 19 minutos del segundo tiempo. Una combinación con el Pipita y Higuaín. Me gusta, me gusta. Remató Lío en la mejor jugada colectiva del partido del equipo de Zabaleta. Y Lío Messi. Remató al arco la pelota. Dio en el palo y entró. Y la Argentina liquida el partido. Le gana Bosnia 2 a 0. Lo hizo él. El mejor de todos. Lo hizo Lío Messi. Se despertó Messi. Atención. Atención mundial. Lío está presente en Brasil. Argentina le gana Bosnia. Argentina 2. Bosnia 0. Lo hizo Lío Messi. Y Argentina empezó a hacer Lío en el Mundial. 64 minutos tardó Lionel Messi para callarnos la boca a todos. 64 minutos tardó Lionel Messi para empezar a escribir su historia en este Mundial. Apareció el Lionel Messi que todos conocíamos de las eliminatorias del Barcelona de la selección. Apareció Messi para encarar casi que desde tres cuartos para arrancar y llevarse la marca para combinar con el Pipice Higuaín. Para pisar el área y eludir dos hombres para pegarle de surra y ponerla junto al palo derecho. Palo y adentro. Jugada tremenda. La demoledora de Lionel Messi para poner el 2 a 0 para la Argentina. Sí, el segundo gol de Messi liquidó este partido. Solo falta esperar a ver si la Argentina convierte en algún otro gol más. La tiene el capitán argentino que es Messi. La juega para Higuaín. Se equivocó en el pase cuando se le intentaba dar al lío nuevamente. Por eso sale jugando el equipo de Bosnia. La vienen abriendo para Lulic. Ahí la tiene Lulic que está picando Ibisevi. Se enfrentó a Romero. Gol. Gol de Bosnia a los 39 minutos del segundo tiempo. Mirá que es grandote, ¿no? No la pudo retener Chiquito Romero. La pelota entró como pidiendo permiso a los 39 minutos. Gol de Bosnia. Mami, estábamos tan tranquilos. Argentina gana, pero ahora 2 a 1. Y apareció de la nada este muchacho. Apareció de la nada para marcar que no todo está bien en la Argentina. Para refrescarnos la memoria y decir Miren que de mitad de cancha hacia atrás son bastante flojitos. Para hacer una diagonal y llegarse a la rastra a Pablo Zabaleta. Y ganarle la espalda. Y en realidad atacaba al tranquito Bosnia. Pero la Argentina no retrocedió como correspondía. Quedaron 1 a 1. 1 de Bosnia atacando contra 1 de la Argentina defendiendo. Se movió mejor el delantero. Le ganó la espalda al jugador argentino haciendo la diagonal. Encaró a Romero y le metió la pelota entre las piernas. Casi que caminando al tranquito la pelota se metió. Atravesó la línea de gol. Y el partido está 2 a 1. Impensado la Argentina estaba para golearlo. Lo gana pero 2 a 1.